...pianista, está malito y sabemos que nos está viendo. Así que un beso muy grande y espero que disfrute con Laura Gallego y locura de mi querer. Música Dicen que soy pa' los hombres tristeza y castigo Y aunque lo sabes tú quieres casarte conmigo Yo solo puedo ofrezarte la vida que tengo y una ansia de amores Pero eres tú de esos hombres que buscan veneno, veneno en las flores Corazón, ay qué pena me das corazón No distingues a rey del mendigo Si te entregas con firme pasión ¿Dónde está la razón pa' que jueguen contigo? Mala lengua me dice la loca, por esto lo juro que al norte me ciega No al fin tengas la lengua cobarde que me ella gritae y luego lo niega Son puñales de muerte a mi salón y tú una muralla de firme roca Ay mi rosa en el suelo Ay mi vida en tu boca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca Yo siempre fui presumiendo de haberte querido Y ahora eres tú quien separa tu nombre y el mío Cuando tus labios de fuego amado besarme quemaron mi boca Los otros de mis sentidos se me desbocaron volviéndome loca Corazón, fieresilla que un hombre mató Ya estás solo con tu aventura No te extrañe que a este dolor al morirse de amor se le llame locura Por la lengua me diga la loca Por esta locura que al verte te ciega Por fin tenga la lengua cobarde que me eisa gritarle y luego lo niega Son puñalas de muerta en mis alos y una mularia de pirme roja Ay mi rosa en el suelo Ay mi rosa en tu boca Que me importa que el mundo por darme tormento me diga la loca No te extrañe que om Vehнали Porque el mundo por me borrar en tu boca Si te extrañe que a esta locura No te extrañe que mi amor Ah mi rosa en tu boca ¡Bla un rosa en tu boca! Gracias.